Podrás haber visto cuatro camionetas, cero kilómetros, que esas vienen junto con la obra del pluvial. Después cuatro autos que se compraron a través de un convenio con Nación. Bueno, las camionetas seguramente van a ir a las áreas de obras y servicios. Y los autos, bueno, ahí están viendo cuáles son las áreas que más necesitan y con más urgencia para poder abastecer a ellos. Bueno, seguramente servirá entendiendo el estado en el que se encuentra hoy la flota municipal, bueno, ya conocida por todos, ¿no? No, es excelente. Estábamos esperando hace un tiempito poder ya tener las camionetas y los autos. A la gente de obra ya le veníamos hablando de los equipos. Y bueno, eso en conjunto con la gente nuestra de talleres que está ahí en la empresa Austral retirando y acondicionando los equipos para, bueno, poder empezar a dar respuestas a los vecinos. Mencionaba justamente esto, ¿no? Los vehículos de Austral. Ya se estuvo haciendo un relevamiento, se está trabajando. ¿En qué estado general pudieron encontrar ustedes? ¿Cómo evalúan que esto, bueno, ya se pueda traspasar al municipio? No, mirá, los vehículos ya habían sido elegidos y, bueno, el juez nos dio la tenencia. Y, bueno, está la gente nuestra y seis mecánicos ahí que están poniendo en marcha. Algunos ya se pusieron en marcha. Y, bueno, hoy el intendente fue a hacer un relevamiento. Y esperamos en breve ya poder contar con toda la maquinaria para poder salir a la calle. Y, bueno, lo mismo que te dije antes, dar la respuesta que tenemos que dar. Nosotros la aprobación del pedido desde el Tribunal Federal, la oral 4, no hay ningún riesgo. Nosotros hay un convenio donde nosotros nos tenemos que hacer cargo de seguro y de entregarlo, en el caso de tener que devolverlo, en las mismas condiciones. No veo ningún riesgo ahí. ¿Hay fecha aproximada ya de su puesta en marcha, de que comiencen a operar? No, hasta que no estén... Calculo yo que 10, 15 días más ya podría alguno estar ya trabajando en la calle. Otro tema del cual, bueno, se habló mucho, tiene que ver con la paritaria. Hubo una nota ya conocida por todos que, bueno, el intendente planteó que no hay más fondos para otorgar aumentos a los trabajadores. ¿Esto queda confirmado o está cerrada la paritaria? En la última asamblea solicitaron una nueva paritaria. Nosotros en la anterior, en la que estuve yo, comunicamos que era la última oferta que nosotros teníamos. Volvieron a pedir, se comunicó lo mismo y estamos en la misma postura. Ya se hizo el mayor esfuerzo que se puede y nosotros tenemos que pensar en que tenemos que ser responsables en lo que ofertamos y no podemos hacer más, no hay más plata. ¿Coincide en su evaluación o en el análisis que hace el sindicato de un paro de un 30%? ¿Se sostiene todavía el mismo número? Ellos ratifican el pedido del 35% y nosotros hicimos una oferta del 20% que fue en 4 cuotas, la última con el mes de noviembre. Se había hecho originalmente que iba a ser en 5, solicitaron que fueran 4, se accedió a eso y ahí ya comunicamos que era la mayor oferta que nosotros podíamos hacer. Respecto al nivel de acatamiento al paro, ¿sostiene el sindicato que es de un 30%? ¿Coinciden con esto? Sí, 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 sí. Por suerte hay, que eran guardias mínimas, se han incrementado y queda así un 30, 35% de gente de paro y de a poco también van volviendo. Ya me parece como que fue demasiado, llevamos 6 meses.